¡Muy buenos días! Estimada comunidad fanista, no podemos pasar por alto la celebración de la Semana Técnica. Desde 1849, el gobierno de nuestro país trata de implantar la educación técnica. Con el paso de los años, eso es ahora una gran realidad. En la institución educativa Teresa González de Fani, le damos mucha importancia a la educación técnica a través de cuatro especialidades, industria del vestido, industria alimentaria, secretariado y contabilidad. En los colegios GEC, en el área de educación para el trabajo, se propone que los estudiantes aumenten sus oportunidades de trayectoria profesional a través del desarrollo de competencias que afiancen y aseguren su empleabilidad. Esto significa un reto y una responsabilidad que es asumida por cada institución educativa y sobre todo por el Teresa González de Fani. En estas circunstancias, los docentes del área de educación para el trabajo cumplen un rol fundamental, más aún en el contexto de emergencia que vivimos, para mejorar la capacidad de insertarse laboralmente de nuestras alumnas. Estoy plenamente convencido de que en nuestro país, para vencer el hambre y la miseria y la problemática laboral, necesitamos de una educación que incluya la variante técnica. Y eso, pues, lo ha asumido como un gran compromiso la institución educativa Teresa González de Fani. No podemos dejar de recordar en esta celebración a nuestra coordinadora, Angélica Tafur de la Torre, que ya no nos acompaña y que fue coordinadora en los últimos años, poniendo toda su vemencia, su capacidad, su tesón, su entrega, para que el área técnica sea cada vez mejor en nuestra institución educativa. Buen viaje, coordinadora Angélica Tafur de la Torre. El área técnica nunca te olvidará. Muchas gracias y hasta pronto. Buenos días, les saluda la alumna Rita Donaire Funes, del cuarto del grado 7. En esta ocasión, represento al equipo Mentes Brillantes. Les doy la bienvenida a la celebración de la Semana Técnica 2021. Asimismo, les presento a continuación nuestro proyecto de producción denominado Unique Champú de Camote, que es el champú natural. El mismo que representará a la institución educativa Teresa González de Fani en el concurso Crea y Emprende de la UGEL 3. Nuestro equipo de trabajo está conformado por la asesora licenciada Irma Salazar Lachira. Y las alumnas Crisco y Caposa Medina y María Isabel Cancha Oblitas. Y quien habla, que es Rita Alejandra Donaire Funes. Muchas gracias. 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 Quiero resaltar que nuestro producto se domina NutriCoA, que se desarrolla en torno a la importancia de medir el azúcar en los niños y fortalecer el sistema inmunológico. Para elaborar nuestro producto seguimos las fases de S&P. Una de ellas es la fase empatizar. Aprendimos de los usuarios para lo que estamos diseñando e hicimos uso de las técnicas, la observación, la observación y la entrevista. Elaboramos el mapa de la empatía y formulamos el reto o desafío. Reto o desafío. Elaborar productos derivados a base de cocona y aguanto para promover el cuidado de la salud. Preguntándonos qué hacen, qué dicen, qué piensan y qué sienten los usuarios. En la segunda fase, que es la fase de definir, construimos nuestros puntos de vista basados en las necesidades de los usuarios. Ahí aplicamos la técnica POV. El reto o desafío es elaborar productos con valor agregado, hechos a base de cocona y aguanto, para promover el cuidado de nuestra salud. Los usuarios son las personas de mi localidad, más la necesidad de consumir productos de valor agregado a base de cocona y aguanto, porque INSIGHT genera muchos beneficios en su alimentación, ya que ayuda a su salud y bienestar. Y nuestro problema planteado sería, las personas de mi localidad necesitan consumir productos de valor agregado a base de cocona y aguanto, porque genera muchos beneficios en su alimentación, ya que ayuda a su salud y bienestar. A continuación, les paso con la alumna Crichel Cabezas. Fácil idea. Pregunta retador, ¿cómo podríamos nosotros hacer para que las personas de mi localidad consuman productos de valor agregado a base de cocona y aguanto, pues estos tienen muchos beneficios para la salud y civilización? Ideas de solución. Idea 1, jarabe de cocona y aguanto. Idea 2, postres, snacks saludables a base de cocona y aguanto. Idea 3, conservas de aguanto y cocona. Idea 4, mermeladas de cocona y aguanto. Idea 5, jugos y zumos de cocona y aguanto. Idea 6, dulces y papillas a base de cocona y aguanto. Indicadores para la idea de solución. Así, la idea número 6 ganó con 23 puntos. Solución al problema. Se realizarán dulces y papillas a base de cocona y aguanto como producto innovador para todos los usuarios con el fin de tener una vida saludable. En la fase de prototipar, el reto o desafío es lo que planteamos al inicio. Y la idea solución es la idea ganadora que sería dulces y papillas a base de cocona y aguanto. Presentamos nuestro prototipo y luego recibimos comentarios de nuestros familiares. En la fase de evaluar, realizamos la malla receptora y preguntamos a nuestros familiares sobre nuestro prototipo. De ahí, hicimos nuestro prototipo final. Incluimos los beneficios y la receta de los dulces. Aquí les presento nuestro collage que hicimos con mis compañeras. Y este collage se trata sobre las experiencias pasadas que hicimos con el Classroom del curso EPT. Bueno, mi experiencia con Aprendo en Casa fue buena y un poco complicada al inicio, pero me adecué al sistema poco a poco y me integré. Tengo que agradecer a mis profesores, ya que estuvieron siempre pendientes de cada estudiante. Nos ayudaron con los recursos para seguir adelante. Y agradezco también a mi familia por alentarme y estar apoyándome. Durante estos meses estuvimos aprendiendo las fases del Design Thinking que nos ayudó para crear nuestro producto y a cómo emprender y tener un pensamiento creativo diseñando nuestro producto. Nos ayudó a desarrollar habilidades socioemocionales como emprendedores. Y bueno, lo primero que digo es que me gustó la experiencia que tuve este año. Y agradezco a mi profesor de Educación para el Trabajo Mi experiencia en Aprendo en Casa fue divertida, ya que en la clase de Educación para el Trabajo me dio varias ideas para elaborar prototipos creativos de cada tema que hablamos en las clases que tuvimos. Y también porque estuvimos aprendiendo cosas nuevas en cada experiencia. Mi experiencia en Aprendo en Casa al inicio me costaba, pero luego, con la ayuda de los profesores, estoy retomando y ahora me gusta mucho tus métodos. Pues con respecto a EPC, la verdad es un curso que me gusta, pues nos ayuda a emprender con cosas nuevas o cosas que podemos reciclar. Lo primero que nos inspiró en hacer este producto fue porque nos concentramos en la importancia de inminuir el azúcar en los niños y fortalecer su sistema inmunológico. Este producto va dirigido a los bebés y a los niños, ya que hacemos uso de papillas a base de cocona y gomanto y caramelos artesanales hechos de fruta, 80% pulpa y 20% azúcar. Este producto que hicimos con mis compañeras es muy saludable y lo recomendamos a todas las personas que lo compren para sus hijos porque es muy saludable, refuerza el sistema inmunológico y aparte no tiene tanta azúcar. La verdad, el producto tiene muchas vitaminas, ya que tiene la cocona y el agua y el manto, que eso contiene una vitamina A y C. Y bueno, al hacer este producto me resultó muy entretenido, pues estas frutas no son tan llamativas y al poderlos juntar en dulces y papillas podemos darlos a distintos tipos de personas y bebés. Y la comparación de nuestro producto con otros es que es 100% pulpa de fruta. No tiene nada artificial, lo que mejora en cordia a la salud y promueve varias vitaminas y nutrientes. Y bueno, el motivo... Mi experiencia en Crea y Emprende fue divertida, ya que con mis compañeras estuvimos creando este producto con bastante optimismo y seguridad. Bueno, también al principio nos estábamos un poquito nerviosas porque no pensábamos si iba a estar bien o mal. Pero gracias a mis compañeras realizamos todo esto y es algo muy bueno que pudimos hacer en el concurso. Bueno, mi experiencia en Crea y Emprende me ayudó mucho a fortalecer habilidades que es la comunicación. Y bueno, me ayudó mucho en expresarme ya que yo soy una persona un poco tímida, no soy buena. Y bueno, me ayudó mucho en expresarme ya que yo soy una persona un poco tímida. Mi experiencia en realidad, la verdad, me gustó mucho porque pude hacerlo con ayuda de mis compañeras, buscamos información. La verdad, investigar sobre esas frutas fue interesante y ahora que sé más de las frutas, algunas veces las consumo más seguido. A las frutas con dulces, la verdad, me parece interesante, pues los podíamos dar a los niños pequeños, a los adultos mayores y a los bebés. Y la verdad, es un producto innovador que para mí es muy bueno. Bueno, aquí nos despedimos y espero que nuestro producto sea de buen producto porque es un producto que nos costó tiempo hacerlo. Muchas gracias. Hola, soy Vanessa Rodríguez, estudiante de la Especialidad de Contabilidad. Mi equipo de trabajo está conformado por mi docente asesor, quien es la profesora Maritza Albenara, y mis compañeras Bianca Cabellón y Daniela Tazay. Antes de iniciar un negocio, necesitamos saber que la contabilidad es muy importante en el emprendimiento porque tener conocimientos contables te ayudará a medir sus flujos de caja, es decir, sus ingresos y gastos, para que así puedan regularizarlos. También te ayudará a guiarte por el buen camino de convertirte en un negocio. En el Perú, casi 5 millones de estudiantes dejaron sus estudios a causa de la pandemia. No todos cuentan con un dispositivo a la mano para sus clases y cuando tienen uno no saben cómo usarlo en sus tareas. Recursos tecnológicos. Somos un servicio para estudiantes que están empezando sus clases remotas o no saben cómo usar programas de Google o Microsoft para sus tareas. Brindar, aprender y enseñar. Estimado director y subdirectora, estimadas maestras y maestros, y queridas alumnas de diferentes aulas y secciones. El día de hoy les presento este proyecto de galletas de quina representando al segundo 7, conformado por María Eloisa Oliveira Rojas, Estrembia Magallanes, Sandra Huaringa Quirós, con la profesora Ana Patricia Ayala Briones. Antes de empezar, planteamos el desafío y recogemos información. En una encuesta aplicada por la consultora catalana a nivel nacional, indica que 7 de cada 10 peruanos consideran que un desayuno nutritivo es la principal acción a realizar para procurar los mejores cuidados de sus niños. En este contexto, podemos desarrollar emprendimiento que nos lleve a tener una buena salud nutricional, dejando de lado los malos hábitos alimenticios. Por lo tanto, para poder desarrollar un buen hábito en la salud de los niños y adolescentes peruanos, nos preguntamos ¿Qué prototipo podríamos elaborar que revalore el buen hábito alimenticio de nuestro entorno? ¿Qué podemos hacer nosotros como adolescentes? Como primer paso, haremos la fase empatizar. Primero, hallamos las potenciales de mi zona, que es la quinoa, el lúcuma y la kiwicha. Después, formulamos la pregunta y redactamos el desafío. ¿Qué productos podríamos producir a partir de la quinoa? Primero, el desafío sería elaborar productos derivados a base de quinoa, de esta forma promueven la empleo en mi familia y dar la importancia de este cereal. Después, entrevistamos a Grace Rojas, Nicolás Magallanes y Alonra Guaringa. ¿Qué piensa de la quinoa en diferentes productos para el uso y consumo diario? Yo pienso que se debe consumir para combatir la anemia. Que el consumo diario de estos productos son buenos para la salud. Yo pienso que son beneficiosos ya que contienen proteínas y es rica en minerales. ¿Qué dice sobre los beneficios de la quinoa en los productos que usa? Que es ideal para los veganos, que me da vitaminas al usar los productos y que le agrada para que previene diferentes enfermedades. ¿Cómo compras la quinoa? Lo compro por kilo o en paquetes de galletas. Lo compro en galletas. Lo compro en bolsas de medio kilo. ¿Qué se siente al consumir la quinoa? Siento que no tiene sabor, por eso lo coloco en dulzante. ¿Se siente diferente el momento de consumir uno de la calle y otro casero? Siento tranquilidad, ya que no dañará mi salud. Ante ello, pasamos a la siguiente fase. Definir. Para eso, haremos este cuadro. ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Qué siente? ¿Qué dice? Grace dice que es ideal para los veganos. Nicolás dice que le da vitaminas al usar los productos. Alonra dice que le agrada porque previene diferentes enfermedades. ¿Qué piensa? Grace piensa que se debe consumir para combatir la anemia. Nicolás piensa que el consumo diario de estos productos son buenos para la salud. Alonra piensa que son beneficiosos, ya que contienen proteínas y es rica en minerales. ¿Qué hace? Grace lo compra por kilo y en paquetes de galletas. Nicolás lo compra en galletas. Alonra lo compra en bolsas de medio kilo. ¿Qué siente? Grace siente que la quinoa no tiene sabor, por lo tanto lo echa en dulzante. Nicolás siente que la quinoa se siente diferente cuando se prepara en casa y cuando se echa en la calle. Alonra siente tranquilidad. Pasamos a la fase ideal. Usamos la técnica del punto de vista o mejor conocida como Go. El usuario sería mi familia. Mi familia necesita elaborar productos innovadores con valores agregados a base de la quinoa. ¿Por qué? Revelación. Hay necesidad de mejorar nuestra economía y dar la importancia a este cereal. Elaboramos mapa mental. ¿Cómo podríamos nosotros elaborar productos innovadores con base agregado a base de la quinoa? ¿Por qué queremos mejorar la economía y dar a conocer la importancia de este cereal? Una de las ideas podría ser las galletas de quinoa, la barra de quinoa, la mazamorra de quinoa y el helado de quinoa. Por último se aplica la lluvia de ideas. Como pueden ver todas las ideas anteriores están aquí y con mayor puntaje fue las galletas de quinoa, con 23 puntos. La barra de quinoa solo tuvo 14, el helado de quinoa 16 y la mazamorra solo tuvo 22. Después se redacta la idea ganadora. De elaborar galletas de quinoa, de esta forma promueve el empleo de mi familia y dar la importancia a este cereal. Como pueden ver este es el prototipo de cómo sería la galleta, cómo se vendería. El precio sería una caja con 6 galletas dentro a 6 soles tamaño grande. Ahora veamos los aspectos interesantes. ¿Qué aspectos destaca más en tu prototipo? Está muy bien elaborado la presentación, o sea, el título del prototipo. Críticas constructivas. ¿Qué mejoras se puede hacer? No poner la galleta mordida. Preguntas y dudas. En este caso, no hay preguntas y dudas. Ideas nuevas. ¿Qué ideas tienen a partir de la experiencia? Poner las galletas en caja para que muestre lo que dice. Este sería el prototipo final. Como pueden ver, aquí está la galleta con la cantidad y el precio y el logotipo de nuestra marca. Para que la gente identifique qué tipo de galleta es, aquí está el título de galletas de Quina. Eso ha sido todo por este proyecto. Espero que te haya gustado. Gracias por estar presente. Estimado director y subdirectora. Estimadas maestras y maestros. Y queridas alumnas de diferentes aulas y secciones. Muy buenos días, subdirector. Muy buenos días a todos los presentes. Hoy estamos celebrando una semana muy importante. La semana técnica. Nuestro salón es el tercer grado 5. Nuestro colegio, Teresa González de Paz. Mi equipo y yo hemos creado un proyecto llamado Kit Anticobi-19. Aini, integrantes Domenica Tiziana Pérez Suárez, Xiomara Karim Poyez Acosta y de que le hablan Yeli Bongrimaldo Fernández. Dos entresesora, María Angélica Galarza Sánchez. Como observamos, tenemos el proyecto ya terminado e innovado. Los beneficios de nuestro proyecto es, brindamos un equipo de protección para protegerte de la COVID-19. Nuestro proyecto ayuda a la economía de todas las familias peruanas y protege al medio ambiente. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes del día de hoy. Nosotros somos estudiantes de contabilidad de Quinto 2. Loni Morán Paiva, que es encargar de la producción. Nathine Fernández, que es la organizadora. Mi persona. Estefani Cueca, que es encargar de la producción. Y todo este proyecto va de mando con el apoyo previo de nuestra profesora Marisa Almenara Galindo y de la institución educativa Teresa González de Fani. Bueno, como bien dije antes, nosotros tres somos compañeros que venimos del sector de contabilidad. Y pues nos encargamos y llevamos cursos acerca de esto, sobre el marketing y otros temas aparte de finanzas y estadísticas. Pero la contabilidad a fondo es una herramienta clave para conocer en qué situación y condiciones se encuentra una empresa. Y ya con esta información necesaria, poder establecer, digamos, estrategias necesarias con el objetivo de mejorar el rendimiento económico de la empresa. Es el punto en el cual queremos llegar. Nosotros estamos creando una página web, la cual va a ayudar económicamente a nuestros hermanos puneños para que puedan salir de ese sector pobre mediante, obviamente, finanzas, estadísticas y, obviamente, utilizando la contabilidad. Bueno, yo pasando en la otra diapositiva, tocamos el punto de la persona que nos inspira. Ella es Marina Costa Chica, ella es una peruana y es más reconocida por ser una empresaria peruana, conocida por ser la creadora de laboratoria. Y fue premiada y galornada, pero por el Instituto Tecnológico Masuches, como una persona más innovadora con menos de 35 años. Obviamente, gracias a la tecnología que yo uso y todos los ámbitos, ella pudo ayudar a mujeres peruanas a poder terminar sus cursos universitarios y técnicos para que al finalizar la etapa, ellas puedan conseguir trabajo en boticas o en farmacias, bancos e empresas. Bueno, tomamos como Marina Costa Chica como nuestra persona que nos inspira, porque no solo nosotros vamos a ayudar a mujeres, sino también a un sector puneño, para que de otra manera ellos puedan salir del círculo de la pobreza y puedan tener una buena economía con respecto a la venta de sus productos agrarios, textiles y artesanales. El problema es muy sencillo de explicar. Empieza cuando los agricultores, en determinado tiempo, empiezan a cosechar los productos agrarios y ya luego de un espacio determinado, ellos reciben los productos agrarios, sus cosechas. Y ya luego de esto, empiezan a empaquetarlos o incluso ponerlos en costalillos para poder venderlos en la capital o a los distintos empresarios que han hecho negocios con ellos. Luego de esto, ellos reciben la cantidad o digamos la ganancia. Pero vemos claramente que no es así, porque de la ganancia solamente reciben creo que una cuarta parte. Y eso hace que ellos con esa poca ganancia sigan creando de nuevo el círculo de cosechar, recibir sus cosechas, pero con la cantidad mínima. Y esto hace que ellos puedan que de una manera u otra decrezca su economía y lleguen de nuevo a la pobreza. E incluso en algunos casos a la extrema pobreza. Milas de Yabarí presentamos la siguiente solución. Ellos al entrar a la página web o incluso descargársela vía Chrome u otros medios, van a poder entrar y tomar foto. Eso es lo bueno, que no necesita otras cosas para poder promocionar sus productos. Solamente tendrán que cargar cualquier producto electrónico y tomar la foto a los productos que quieran vender. Obviamente en los distintos pesas y cantidades. Por ejemplo, si la persona quiere costalí o 10 kilos, se le va a vender a 10 kilos. Si la persona quiere un kilo, también se le puede vender. Y las personas de distintos mundos van a poder agarrar sus celulares o tablet o computadoras y van a poder entrar en el link y poder visualizar los diferentes productos agrarios, textiles y artesanales que produce Puno. Luego van a poder directamente comprar y no solamente van a ser productos agrarios, sino van a ser tres sectores, artesanal, agrario y textil. Ya luego podrán separar si es nacional o internacional su venta y les llegará dentro de unas 48 horas, si es que ocurre un problema dentro del proceso. Y así las personas podrán recibir el dinero. Obviamente será este beneficio es que va a ser de manera cómoda porque ellos no van a gastar en tierra, sino ya tienen los recursos necesarios. E incluso hará que ellos su economía aumente y puedan salir del ciclo de la pobreza. Los beneficios que brindamos en Mila de Yabarí es que es muy fácil el uso de esta página. Incluso es una página internacional, no solo nacional. Y también contamos con un traductor aymara, quechua y español, con otros idiomas para que la venta internacional sea aún más exitosa. Y también dentro de esto, como ya les dije anteriormente, no contamos solamente con productos agrarios o no hay una cantidad exacta que tú puedes comprar. Si no, tú tienes la libertad de pedir y sentirte cómodo de todo lo que, por ejemplo, si tú eres mayorista, puedes pedir 10 kilos, 20 kilos y obviamente será el mismo precio porque es un precio cómodo para cualquier cliente. Y si eres menorista, 10 kilos, 1 kilos, 2 kilos, de esa manera. Pero obviamente si es internacional, habrá un costo más por el envío porque ahí se necesita aún más dinero para poder enviarlo a otros medios para poder hacer que llegue el producto a las manos de otras personas. Los beneficiados, en la última diapositiva, presentamos que Emilia de Yabari, al momento de comenzar y empezar este gran proyecto, nos propusimos a poder ayudar al Perú de una u otra forma, hacer que decrezca esa gran cantidad de pobreza en Puno por los diferentes antecedentes que tuvo y que ninguna autoridad ha podido solucionar a lo largo del tiempo, que es la pobreza. Entonces, de una u otra manera, a pesar que estas personas no cuenten con ese previo aprendizaje de cómo utilizar las páginas o las apps, le hemos solucionado de esa manera porque es más fácil utilizarlas, solamente tomar fotos, subir y escribir. Entonces, los beneficiados no solamente van a ser los agricultores, sino también los artesanos que debido a la pandemia sufrieron ese choque brutal de que no pudieron ganar suficientes ganancias debido a la pandemia que paralizó el turismo y ellos vendían gracias al turismo. Y también con el aspecto textil y agrario. E incluso los hermanos también artesanales podrán vender sus diferentes productos de manera internacional y nacional. Y esto ayudará no solo a las personas, sino también a Puno, que gracias a esas ganancias podrán ir en centros turísticos o incluso en ayuda económica en ese sector. Perú Channel, reviviendo la historia. Buenas tardes, profesores, compañeras y público presente. Los integrantes de mi proyecto son Ángela Donaire, Fernanda Gutiérrez y Valeria Mello. La especialidad es contabilidad. Nuestra docente es Julia Mamani. Perú Channel es un emprendimiento de servicio. Ahora les voy a hablar un poco más de este proyecto. En este último año nos hemos visto expuestos a una pandemia del COVID-19 que nos afectó mucho, causando perjuicios y cambios en todo el país. Estuvimos en una cuarentena que nos mantuvo en casa por mucho tiempo. Ya no podemos reunirnos en familia, no vamos a la escuela y nos animos a pasear o a conocer más la cultura de nuestro Perú, pues tenemos una historia muy rica y un país mega diverso y multicultural. Por ello, mis compañeras del tercer grado de secundaria, Ángela Donaire, Valeria Mello y yo, hemos elaborado recorridos virtuales para que las personas aprovechen tiempo en su casa y se motivan a saber un poco más sobre nuestra cultura de peruano. Buenas tardes con todos. En esta ocasión vengo a presentar el trabajo que hemos realizado. Crear productos sin químicos para el cuidado de la salud. Nombre del grupo Emprendedoras Faleva. Integrantes. García Gutiérrez Valeria. Malki Peláez Fabiana y Paredes Guarancaleisi. Grado. Primero 10. Profesora Farfán Escalante Ángela. Este proyecto se está realizando ya que los productos con químicos afectan demasiado la salud de las personas y el del medio ambiente. La mayoría de productos que se usan en el mercado dañan nuestra piel, contaminan el medio ambiente y sus pruebas generalmente son en animales. Para llevar a cabo este proyecto nos hemos inspirado en la necesidad de los problemas que hay ya que no todos los productos cumplen con la demanda de los diferentes tipos de piel. La metodología a usar es el Design Team que consiste en cinco fases. Primera fase, empatizar. La entrevista. La entrevista que hicimos nos dio en conclusión que los productos de belleza suelen ser algunos muy dañinos para la piel. Esta información la obtuvimos gracias a la entrevista. Fase 2. Definir. Luego de la entrevista hemos aplicado la técnica del POP que consiste en resumir los datos obtenidos. Luego de la fase, empatizar y definir llegamos a la conclusión de que la sábila es el producto más accesible y con muchas más ventajas para la piel. Fase 3. Idear. Esta fase en particular consiste en crear ideas con la sábila. Luego de ello realizaremos un cuadro de puntajes en el cual hemos decidido el mejor producto a utilizar. Fase 4. Prototipar. Como la misma palabra lo dice, prototipar, en esta fase ya hemos decidido la idea ganadora, la cual fue el polvo de sábila. Fase 5. Evaluar. Vamos a evaluar nuestro producto con la malla receptora y lo vamos a mejorar. Para ello vamos a seguir las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos destacan más de tu prototipo? ¿Qué mejoras se pueden hacer? ¿Qué preguntas o dudas tienen a partir de la experiencia? ¿Qué nuevas ideas tienen a partir de la experiencia? Y por último nuestro prototipo mejorado quedaría así. Este es nuestro polvo de sábila. La semana técnica es uno de los eventos donde se muestran los proyectos que las estudiantes, junto con el apoyo de sus profesores, realizaremos durante el año escolar. Siendo esta la oportunidad de realizar proyectos de emprendimiento donde nos preparan para incorporarnos al mundo laboral de manera productiva y seamos ciudadanos de bien. Ese es el gran valor de la formación técnica en nuestro país. Gracias por su atención. Buenos días, el día de hoy el cuarto uno les va a presentar Creamos artesanías innovadoras para promover las culturas del Perú. Esto con el fin de revalorar nuestras culturas a través de artesanías. Las alumnas que trabajaron en el proyecto fueron Nayeli Bayas Torvisco, Carla Gómez Coronado y la que les habla Shandrekis Mejía y el encargado el profesor Bruno Martínez Guario. La enseñanza técnica es fundamental pues prepara a las personas para que se incorporen al mundo laboral de manera productiva y sean ciudadanos de bien. Ese es el gran valor de la formación técnica en nuestro país. Se piensa erróneamente que estudiar una carrera técnica es improductivo, lo que es totalmente falso ya que en otros países desarrollados la carrera técnica es vital para el crecimiento económico. Si no hay información técnica en un país el aparato productivo se queda trunco y no surge su economía. Ahora procederemos a apagar nuestras cámaras para que las diapositivas fríen de la mejor manera. En este caso aplicaremos la metodología del design thinking que consta de cinco fases para llegar al prototipo de nuestro producto final. La fase uno, empatizar. Formulamos el desafío y empatizamos para crear artesanías innovadoras. Plantea tus propósitos. Nuestro primer propósito es promover las culturas del Perú por medio de una artesanía original que logre captar la atención de los clientes y que así les parezca bonito e interesante. Y como segundo propósito tenemos elaborar artesanías que sean innovadoras, creativas y fáciles de realizar, que ayuden a promover las culturas del Perú y que a su vez utilicen materiales reciclables que protejan al medio ambiente. ¿Qué opinamos sobre las características del prototipo planteado? ¿Cuáles son las metas que nos plantearíamos en el desarrollo de este desafío? El prototipo artesanías es muy interesante ya que es una buena forma de presentar las culturas del Perú además de que está presente el reciclaje que contribuye a la conservación del medio ambiente. Los desafíos que nos planteamos serían que sea fácil y práctico de elaborar que le guste a las personas y que represente las culturas del Perú. Formulamos el desafío. El tipo de artesanía son trabajos de cerámica elaborados con cerámica fría o papel maché, un valor de identidad cultural. El Perú cuenta con una gran variedad de diseños preincaicos que son importantes promover y hacerlos conocidos. ¿Cómo podríamos nosotros? Nuestra pregunta retadora es ¿Cómo podríamos nosotros elaborar artesanías innovadoras con diseños preincaicos utilizando papel maché o cerámica fría para promover las culturas del Perú? Y nuestro reto o desafío es elaborar artesanías que promuevan y fortalezcan las culturas del Perú utilizando papel maché o cerámica. Formular el desafío en relación de cómo crear un producto de artesanías innovadoras que promuevan las culturas del Perú. Creamos productos artesanales como cerámicas con diseños preincaicos del Perú que estarán elaborados del papel maché o cerámica fría. Con esto promoveremos las culturas del país y ayudaremos a reactivar la economía que se vio afectada a causa de la pandemia. Desarrollar la técnica, los cinco por qué, que nos permitirá llegar a la raíz del problema de forma rápida y directa teniendo en cuenta el desafío formulado. Nuestro reto o desafío creamos productos artesanales como cerámicas con diseños preincaicos del Perú que estarán elaborados del papel maché o cerámica fría. Nuestro mentor es el profesor Bruno Cecilio Martínez Guari y nuestra primera pregunta sería ¿Por qué las personas no valoran las culturas del Perú? ¿Por qué no tienen la suficiente información y no se sienten identificados con su origen y el de su comunidad? ¿Por qué no hay suficiente información de las culturas del Perú? ¿Por qué en el entorno en el que las personas se desarrollan no se promueve todo lo bueno o interesante que tienen las culturas? ¿Por qué en nuestro entorno no se promueven las culturas del Perú? ¿Por qué no se realizan con frecuencia eventos a través de redes sociales en donde se vean diseños de diferentes artesanías? ¿Por qué no se realizan ferias artesanales a través de redes sociales? ¿Por qué los artesanos desconocen el uso de las redes sociales? Y por último, ¿por qué los artesanos desconocen el uso de las redes sociales? ¿Por qué se requiere de alfabetización digital para apoyar a nuestros artesanos? Y estos son los bocetos del prototipo. Ahora entramos a la fase número 2, definir. Definimos el problema a partir de sintetizar la información obtenida. Para ello, vamos a dividir la información en 5 grupos. Grupo número 1, no valoran las culturas. Y esto es porque no hay información de las culturas y no se sienten identificados con su origen y el de su comunidad. Grupo número 2, titulado, no hay información de las culturas del Perú. Esto se debe a que no se promueven las culturas y muchas veces lo interesante de estas culturas no se observa. Grupo número 3, no se promueven las culturas. Porque las personas se sienten atraídas hacia otras culturas y porque desconocen de la existencia de algunas culturas peruanas. Grupo número 4 y 5, no hay ferias artesanales virtualmente. Porque los artesanos no saben cómo hacer publicidad a sus productos y porque no hay suficiente capital para el patrocinio de estos eventos. Finalmente, el grupo número 5, no hay conocimiento de las redes sociales. Esto es debido a que no tienen los suficientes recursos tecnológicos y no existe capacitación digital para su correcto uso. Ahora vamos a formular el punto de vista POV, donde colocaremos el usuario más su necesidad, más los insights o revelaciones. En este caso, los usuarios serían los artesanos y artesanas del Perú. Ellos necesitan crear cerámicas con diseños innovadores que promueven las culturas del Perú con una alternativa de cuidar el medio ambiente. Esto es porque así ellos van a generar más ventas, sus trabajos serán reconocidos y las personas se sentirán identificadas con sus culturas. Ahora vamos a redactar la pregunta retadora de cómo podríamos. ¿Cómo podríamos ayudar a los artesanos y artesanas del Perú para que estos puedan crear cerámicas con diseños innovadores que promueven las culturas del país con una alternativa de cuidar el medio ambiente y que esto les permita generar más ventas, hacer que sus trabajos sean reconocidos y que las personas se sientan identificadas con las culturas? Ahora entramos a la fase número 3, IDEAR. ¿Cómo podríamos ayudar a los artesanos del Perú para que puedan crear las cerámicas con diseños innovadores que promueven las culturas del país con una alternativa de cuidar el medio ambiente y que esto les permita generar más ventas, hacer que sus trabajos sean reconocidos y que las personas se sientan identificadas con la cultura? Para ello aplicaremos la técnica donde colocaremos los clichés que serían los problemas, qué pasaría si y las posibles soluciones que nosotros les daríamos. Cliché número 1. En ocasiones las artesanías comunes son muy frágiles y se quiebran. ¿Qué pasaría si reforzamos estas artesanías con papel maché? La solución sería colocar papel maché a las artesanías para así reforzarlas y que éstas sean más duraderas. Cliché número 2. La mayoría de cerámicas tienen un color un tanto opaco que es poco atractivo. ¿Qué pasaría si utilizamos más técnicas de pintura en las artesanías para que se vean más coloridas? La solución que nosotros le daríamos sería utilizar más técnicas de pintura en las artesanías para así lograr que éstas se vean más coloridas y llamen la atención de las personas. Cliché número 3. En las artesanías normalmente se plasma un símbolo poco representativo. ¿Qué pasaría si en las artesanías de cerámica se aplica una diversidad de diseños tradicionales? La posible solución para este problema sería aplicar diversidad de diseños tradicionales a la cerámica para que éstas sean más representativas. Ahora vamos a seleccionar la idea solución. Las ideas serían las soluciones que nosotros le dimos a los clichés. Lo vamos a evaluar con tres indicadores. El primero es que la idea sea novedosa, se diferencie de otros productos en el mercado. El segundo indicador es si la idea transmite valores de identidad de la cultura de nuestro país. Y la idea número 3 del indicador sería que si la idea es deseable para un grupo de personas. Luego de haber evaluado y haber colocado los puntos a cada idea, obtenemos que la idea número 1 es la ganadora con un total de 10 puntos. Teniendo así que la idea elegida es colocar papel maché a las artesanías para así reforzarlas y que éstas sean mucho más duraderas. Ahora pasaremos a la fase 4, la cual es prototipar. Estos son algunos bocetos. Este es nuestro primer boceto, el cual consta de un jarrón. Es nuestro prototipo creativo e innovador. Este es nuestro segundo boceto, el cual es una taza con diseños precolombinos de la cultura del Perú. Y este es nuestro tercer y último boceto, el cual es un salero que representa más que todo la vegetación que tienen las culturas. Ahora pasaremos a la fase 5, la cual es evaluar. Para esto evaluamos el prototipo de la artesanía innovadora con la técnica del test de usuario. Los datos del primer usuario es Federico y tiene 37 años. Las tareas posibles que le planteamos es una idea original, promueve las culturas y es representativo. Desde su perspectiva, sí se cumplieron con todas las tareas. ¿Qué le gustó? En la primera, que es un producto de uso doméstico. En la segunda, que nos ayuda a conocer más sobre los diseños peruanos. Y en la tercera, que son diseños culturales. ¿Qué no les gustó? A Federico le gustó todo el prototipo. ¿Qué le sorprendió? En la primera, los colores. En la segunda, los diseños. Y en la tercera, que es un producto útil. ¿Qué le falta? Él piensa que en la primera no le falta nada. En la segunda, le falta un mensaje. Y en la tercera, nada. Los datos del segundo usuario es Marcela, con 25 años. Las tareas posibles que le planteamos es útil, es llamativo y puede ser mostrado en redes sociales. Desde su perspectiva, sí se cumplió con todas las tareas. ¿Qué le gustó? En la primera, que es resistente y es de uso doméstico. En la segunda, que influye a imágenes culturales. Y en la tercera, la variedad de productos y sus características para ser mostrados en redes sociales. ¿Qué no les gustó? A Marcela no le disgustó nada. ¿Qué le sorprendió? En la primera, su elaboración. En la segunda, su resistencia. Y en la tercera, que es un producto comercial. ¿Qué le falta? En la primera, el tamaño debería de variar. Y en la segunda y tercera, nada. Después de aplicar la técnica denominada test de usuario, analiza los resultados y describe. ¿Qué modificaciones tendrá tu prototipo según la opinión recibida? Según las opiniones recibidas en el test de usuario, el prototipo tendrá la modificación de. Número uno, variar los tamaños de los productos. Y número dos, colocar mensajes en ellos. Y así lograr la comodidad del cliente. Estos son nuestros prototipos finales. Ya tomando en cuenta las críticas que nos brindaron los usuarios. Y esa es nuestra evaluación, como ustedes podrán ver, si logramos con todos los criterios de evaluación. ¿Y qué podemos hacer para mejorar nuestros aprendizajes? Podemos mejorar nuestro trabajo cuando obtenemos más información sobre el tema. Y también recibiendo críticas constructivas de parte de nuestro profesor. Además de mejorar la artesanía con la opinión de los primeros usuarios. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias.